Mofa Presumida Mofa Presumida El Olor Del Exceso Desde el Ritmo Violento Aportiándolo La Mirada Tenta Ojos Bien Abiertos La Mirada Tenta Ojos Bien Abiertos La Mirada Tenta Ojos Bien Abiertos Contemplando el Momento Bien Atentos Diciaba Lucirse Una Vez Más Pequeña Y Amnura Que Engañas Mofa Presumida Mofa Presumida Mofa Presumida El Olor Del Exceso Desde el Ritmo Violento Aportiándolo Mofa Presumida El Olor Del Exceso Mofa Presumida 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 La mirada atenta ojos bien abiertos Porque tardo el momento bien atentos Diciaba lucirse una vez más Pequeña diablura que engañas La mirada atenta ojos bien abiertos La mirada atenta ojos bien abiertos La mirada atenta ojos bien abiertos La mirada atenta ojos bien abiertos